Porque es una tradición que se viene dando año tras año, y es la devoción que tiene uno. Usted es muy devoto a los santos apóstoles. De muchos años. ¿Y cómo ha solventado toda esta festividad? Bien. Algo más que le desee, un mensaje al pueblo de Machalilla y a la gente que nos puede escuchar. Que vengan todos los años a disfrutar de esta fiesta. Nosotros necesitamos ser presidente, porque es la tradición, año a año, que se viene realizando aquí en el puerto de Machalilla. ¿Y cómo ha afrontado usted los gastos de toda esta fiesta? Haciendo lo posible y con la fe de Dios y de los santos, sí se puede hacer las festividades de San Pedro y San Pablo. Porque uno dice, es una contradicción que uno tiene que hacer, dice, porque se celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo, cada año que se llega, dice, a celebrar esta fiesta, sí, tenemos mucha fe, y para seguir uno tiene que seguir adelante. Estas festividades que inicia hoy, ¿usted cómo las ha visto hoy día que empiezan las fiestas? Uno ha visto, dice, que todo, dice, uno sea bien y que para seguir, toda la fiesta sea, dice, ha sido un éxito que culmine todo y termine muy bien.